Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer unos deliciosos tigres, pero en esta ocasión de pistacho. ¿Os acordáis de los tigres de Nutella? Que eran deliciosos. Pues no he podido resistirme y los he hecho con crema de pistacho. Y os aseguro que quedan brutales. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Para el bizcocho necesitaremos azúcar en polvo, claras de huevo, mantequilla, harina de trigo, almendras molidas, pistachos, miel y crema de pistacho. Recordad que todos los ingredientes os los dejaré más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es tostar la mantequilla. Para ello vamos a poner un cazo al fuego y vamos a echar la mantequilla en el cazo. Lo dejaremos a fuego medio hasta que esté totalmente derretida y notéis que ha cambiado un poco de color. Pero no la vamos a tostar en exceso, solo un poco. Cuando tenga este aspecto burbujeante y observéis que comienza a ponerse un poco marrón, lo vamos a retirar del fuego. Y lo reservaremos en un bol previamente colado. Lo reservaremos hasta el momento de su uso. Por otro lado, en un bol vamos a poner las claras de huevo, que por supuesto las tengo a temperatura ambiente. Le añadimos la miel, que es la que estoy usando yo en miel de flores, y lo vamos a remover. Pero no batir, simplemente remover un poco. Cuando se haya integrado un poco la miel con las claras, le vamos a añadir el azúcar en polvo, las almendras molidas y la harina. Y volvemos a remover hasta que esté todo totalmente integrado. Una vez que tenga este aspecto, ya la tendremos lista para echarle el siguiente ingrediente, que será la crema de pistacho. Y esta que veis, es exactamente la que he usado. Si me seguís, ya habréis visto que he hecho varios postres con este tipo de crema de pistacho. Para mí ha sido un gran descubrimiento esta crema, porque quedan unos postres riquísimos. Continuaremos removiendo hasta que se integre. Cuando tenga este aspecto, le vamos a ir añadiendo poco a poco la mantequilla que ya tenemos preparada. ¡Gracias! 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 Y una vez que la mantequilla esté completamente integrada, nos tiene que quedar una mezcla como esta que veis. Por último, vamos a trocear unos pistachos y los vamos a añadir a la mezcla. Lo removemos un poco para que se integren. Y para que me sea más fácil añadirla al molde, la voy a poner en una manga pastelera. Estos son los moldes que voy a utilizar para hacerlos. Son de silicona y tienen un diámetro de 8 centímetros. Al ser un molde de silicona, no es necesario engrasarlos. Así que vamos a ir rellenándolos con la mezcla. Los hornearemos con el horno ya precalentado a 180 grados entre 12 y 15 minutos, sin aire y con calor arriba y abajo. Y pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Lo dejaremos unos minutos en el mismo molde para que se atemperen. Y a continuación los iremos desmoldando y dejándolos en una rejilla para que así se enfríen por completo. Como podéis ver, se desmoldan muy fácil. Para el relleno vamos a necesitar chocolate blanco, crema de pistacho y mantequilla. Vamos a derretir al baño María el chocolate blanco junto con la mantequilla. Cuando el chocolate esté totalmente derretido y la mantequilla esté totalmente integrada en la mezcla, lo retiraremos del baño María. Y le añadiremos la crema de pistacho. Removeremos hasta que esté totalmente integrada. Nos tiene que quedar una mezcla como esta que veis. Y para facilitarme el trabajo y que no me sea muy complicado meterlos en el bizcocho, también la voy a meter en una manga pastelera. Pero ya sabéis, esto es totalmente opcional. Rellenamos el agujerito con esta crema. Los zarandeamos un poco para que así se alicen por la parte de arriba. Y mirad qué tigre de pistacho nos ha quedado tan chulo. Lo voy a cortar para que así veáis cómo se ve por dentro. Y mirad qué espectáculo. No me digáis que no os apetece un trocito. La verdad es que la combinación queda deliciosa. Si te gusta la crema de pistacho, no puedes perdértelo porque estoy segura que te va a encantar. Así que nada amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba. Suscribiros a todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, que es gratis. Activar la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mis gracias por estar ahí y hasta la próxima.